Desde los 20 años de edad, Dios van y trabaja a la tierra. Tras su egreso del servicio militar activo, se convirtió en un sufructuario para cultivar arroz y luego diversificó producciones con el objetivo de aportar más a la dieta de sus coterráneos. Con elevados rendimientos, hoy es de los que piensa como país y da respuesta a las necesidades alimentarias en centros de aislamiento y salud en Bayamo, su tierra natal. Alexander también se une al esfuerzo. Él es otro de los campesinos asociados a la cooperativa de créditos y servicios Anselmo Aldana en la capital granmense que eleva productividad, convirtiendo una pequeña parcela en sitio de referencia. Aquí no solo produce cultivos varios, también destina una parte de la tierra a la obtención de semillas de frijol, garantizando que otros productores puedan desarrollar el cultivo. Hemos sembrado ciclo corto para agilizar más las necesidades que se están hoy tratando de hacer llamamientos para que uno produzca más directo al surco, porque no podemos esperar que los barcos lleguen a nuestra patria, sino uno mismo directo en el surco, tratar de producir y tratar de apoyar la revolución que es lo que realmente necesita hoy por hoy nuestro pueblo. Nosotros hemos estado siempre a la par de la decisión del país, de la política del país, de sembrar cuando haga falta, de apoyar cuando haga falta, de donar incluso cuando haga falta. Un grupo de alimentos que nosotros producimos, no solo para nosotros, sino también para nuestro pueblo. Su esencia de hombre de campo, sus inquietudes de capacitación en función de buenas cosechas, sus alternativas para hacer más a pesar de las carencias de medios químicos, son motivaciones que estos sanapistas van dejando entre los suyos. Alexander, por ejemplo, asegura que hacer es la mejor manera de decir. Esa máxima martiana es la que ha seguido para involucrar a su descendencia en el amor a la tierra. A mí me gusta el trabajo en la tierra, aunque sea duro, pero es para darle comida a mi casa y a mi país. Martí dijo que la única riqueza inagotable de un país consiste en igualar su producción agrícola al consumo. Hoy queda mucho por hacer, pero hombres como Diosbani y Alexander trabajan para lograrlo. Una respuesta anapista en este tiempo histórico que les toca vivir. Me siento orgulloso de ser campesino, de levantarme cada mañana directo al surco. Muy, muy orgulloso de ser campesino. Catiusca León, en directo.